El abuso sexual, el trabajo infantil y el acoso escolar son los delitos y uno de los tipos de violencia en el que son más víctimas los menores de edad en Quintana Roo, donde hace los primeros seis meses del año de acuerdo a gobernanza MX Igualdad y Desarrollo, se contabilizaron más de mil ochenta y cinco denuncias por violación a niñas menores de catorce años ante la Fiscalía General del Estado. Abuso sexual infantil, sí, pero bueno, en general son todos, o sea, trabajo infantil, acoso escolar, ahorita estamos trabajando muy fuerte, sí, exactamente, el bullying, que ahorita lo estamos trabajando en primarias, en secundarias y bachilleratos. Ingris Martín Reyes, Subdirectora General de Atención a la Infancia y la Adolescencia del DIF en Quintana Roo, reconoció que este tipo de delitos y conductas continúan dándose en la entidad, por lo cual aseguró se han reforzado las campañas de prevención. Desafortunadamente es en todo el Estado, nuestro trabajo abarca todo el Estado, nosotros tenemos que asesorar y cuidar y proteger a los niños brindándoles herramientas. Agregó que por el momento no se han detectado ningún caso de menores de edad que hayan sido enganchados por medio de las redes sociales con fines de trata o abuso sexual. Para Notivision, José Palma.